Millonarios Fútbol Club es uno de los equipos que más se ha movido en este mercado de pases. El conjunto embajador ha venido confirmando altas y bajas, por lo que en este video veremos cuáles han sido los movimientos en el elenco capitalino. Bienvenidos. Empezamos por los fichajes. Como altas confirmadas en Millonarios tenemos a Ricardo El Caballo Márquez, quien fue oficializado este miércoles. El Samario llega a préstamo por un año con opción de compra, proveniente del RC Lenz de Francia, que lo compró a la Unión Magdalena y lo cedió en el azul. Márquez regresa a Millonarios luego de cinco años. El caballo integró las fuerzas básicas del equipo azul, pero no alcanzó a debutar, por lo que continuó su carrera en Unión Magdalena. El delantero se reencontrará con excompañeros como Juan Camilo Salazar, Andrés Llinas, entre otros. Otra de las llegadas confirmadas en los últimos días por Millonarios fue la del portero Cristian Bonilla, que llega procedente de Equidad Seguros. Bonilla se encontraba negociando con Millonarios desde el viernes de la semana pasada, cuando llegó a Bogotá. El canserbero manizaleño tuvo un paso múltiple por el cuadro asegurador y por Atlético Nacional, además de su corto periplo por Arabia Saudita de 2018 a 2019. Ahora llega a la capital de la República para defender los colores azul y blanco. Y continuamos en el arco, pues otro de los porteros, y de hecho la primera llegada confirmada del club para esta temporada, fue Cristian Vargas. El arquero, con paso por clubes como Atlético Huila, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, llega ahora a Millonarios Fútbol Club. Luego de ser tremendamente resistido por la hinchada, el pereirano fue oficializado por el club como nueva adquisición. El jugador llega a los embajadores en condición de préstamo por un año con opción de compra. Estas son de momento las llegadas confirmadas en el cuadro azul. Cuéntenme en los comentarios qué les parecen los refuerzos embajadores para la próxima temporada, los estaré leyendo. Pasamos ahora a las bajas, las salidas que ha confirmado el club de momento. Varios jugadores finalizaron sus contratos con el equipo, tal es el caso de David Valanta, José Luis Moreno y Óscar Barreto, quienes no fueron renovados y aún no se conocen cuáles serán los detalles de sus paraderos. Por su parte, el portero venezolano Wilker Fariñez partió hacia Francia para jugar con el RC Lens de la Ligue 1. Llega en condición de préstamo con opción de compra. Y a propósito de esto, hace algunos días se confirmó que Fariñez dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se encuentra guardando la cuarentena en dicho país. Desde aquí esperamos que se recupere óptimamente. El otro portero que salió de Millonarios fue Jefferson Martínez, quien finalizó su préstamo en el club y debería volver a Envigado. Sin embargo, el club naranja tampoco lo incluyó dentro de su plantilla, por lo que al quedar como jugador libre, Jefferson presentará exámenes médicos en Atlético Bucaramanga este jueves para integrarse al club Leopardo, tal y como le confirmó al alargue de Caracolra. Y para finalizar con las salidas tenemos a Hansel Zapata, quien hace unos días confirmó a través de su cuenta de Instagram su no continuidad en Millonarios, luego de que, según palabras del jugador y abro comillas, haber firmado por tres años con la institución y debido a la calamitosa situación económica causada por la pandemia COVID-19, me fue rescindido el contrato laboral como jugador de fútbol profesional de Millonarios Fútbol Club, cierro comillas. Son de momento entonces todas las salidas de Millonarios hasta el momento, cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué piensan de los movimientos del equipo, recuerden por supuesto dejar su like en el video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido del fútbol profesional colombiano. Así que bueno, no siendo más yo me despido, mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en un próximo video, chau chau.